Y lo mejor siempre está por pasar. Bueno, ayer fue una pasada espectacular y hoy arranqué con más confianza con mi caballo y bueno, venía saltando las vallas cómodos, venía a sentir bien al caballo y bueno, y ahí las dos últimas vallas, hice el de arriba, ahí creo que quedó un poquito cerca, ahora hablando un poquito ahí mirando la cinta, quedó un poquito cerca la recibida de la penúltima valla y ahí se estiró un poquito el caballo y por eso me hizo las dos faltas. En el momento de hacer esta nota faltan como 40 competidores, un poco menos, ¿ya estás clasificado para la segunda ronda? Sí, yo creo que con las dos faltas que hice estoy clasificado para día mañana. Y mañana de 45, ¿cuánto quedan? 30, mañana tenemos que trabajar mejor y va a haber hacer un cero falta, hay que trabajar, conociendo bien el caballo hay que trabajarlo un poquito más y ponerlo un poquito más limpio. ¿Con un cero falta como la primera vez vos decís que pasás entre los 30? Sí. Y después si no hay que hacer cuentas, matemáticamente tenemos chance pero hay que hacer cuentas. Igual si llegamos a pasar empezamos todo el día viernes de cero puntos. De cero puntos ahí y ¿cuántas competencias son ahí? Y ahí tenemos un doble recorrido el mismo día. El mismo día, un doble recorrido y ahí ya se define todo, medallas, se define todo. Y ahí se define todo la individual, el equipo se define mañana. ¿A quién le mandamos saludos? Bueno, a todo, especialmente a mi papá que no pudo venir que me está mirando desde allá y bueno, a toda la gente que me apoya y siempre me ha ido para adelante y bueno, para Uruguay también, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.